Cuando me toca hablar de mi ausencia, digo muchas cosas. Que me tuve que ir a un respiro por la naturaleza. Que mi vida drásticamente cambiaba de un momento para otro. Y cuando siento que ya no puedo más, hablo de ti. Y de cómo partiste trágicamente hace unos años. Para llegar a decirlo de esta manera tan firme y sin llorar, me tomó muchos años. En ese presente lo digo así, con total neutralidad. Porque por alguna manera, así lo siento. Y así, tambaleando, he aprendido a sobrellevar ese dolor. Hablando, atravesando ese dolor, que por tanto tiempo no se quita. Pero ya es parte de mí. Porque cada vez que lo hablo, se torna más y más liviano ese sentir. No te miento que a pesar de que pasen los años, igual llegan las lágrimas una tarde cualquiera. Siento que vuelvo a retroceder en este proceso. Pero igual sigo le contándole a todo el mundo de tu impactante existencia. De que vives conmigo todos los días. De que te sienta en todas partes, todo el tiempo. De que cuando hay más cambios, tú me acompañas. Y gran parte de lo que hago, lo hago por ti. Porque quiero que estés orgulloso de mí. Y más que me duele no tenerte aquí. Hay días en el que llevo a abrazar todo ese dolor. Valoro cada aprendizaje que me has dado. Solo decir que fuiste, eres y siempre serás mi mejor maestro. Maestro del amor, del dolor, de mis sueños. Que a pesar de que muchos se destruyeron, con los nuevos cimientos voy marcando algo nuevo.